Ahora, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo dónde se encuentran. Un saludo súper especial para toda nuestra gente, seguidores y amigos hispanoparlantes por el mundo. Estamos en esta oportunidad desde el programa Creación Entre Tus Manos, haciendo un recorrido por Carolina del Norte. Y con nuestra invitada súper especial, la señora Nora Hernández. Hola, Norita, ¿cómo estás? Hola, muchas, muchas gracias. Muy bien, gracias a nuestro creador. Y con mucho gusto, con mucha alegría. Y para mí es un honor poder dirigirme a la audiencia de tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta semana, precisamente en el programa, estamos tocando el tema de despertar en primer lugar. Despertar y después levantarnos. Comentábamos precisamente ayer, en vivo y en directo, desde el programa, desde la cabina de Los Ángeles, que muchas veces nosotros nos despertamos, ciertamente, y nos encanta quedarnos haciendo pereza, como decimos, en la cama. Y qué pereza, levantarse. Queremos quedarnos acostados. Y eso se puede aplicar para todo en la vida. Muchas veces despertamos, pero no nos levantamos. Y además, lo más triste es que hoy, a pesar del momento, del siglo en que estamos, de las circunstancias a nivel mundial, que vivimos todos en colectivo, sin distingo, todavía hay muchas, pero muchas personas dormidas o adormecidas, o viviendo en piloto automático. Y el piloto automático, que es el inconsciente. Estamos en un inconsciente todavía individual y en un inconsciente colectivo, que no nos permite, por lo tanto, conectar con esta nueva posibilidad que se nos está ofreciendo, en la cual entra el planeta entero y nosotros con él. Esta evolución consciente y esta toma de conciencia respecto a todas las posibilidades que tenemos como seres humanos. Y de eso se trata el tema de hoy. Y la invitación a Nora es porque, precisamente, sintonizando con esta vibración en la que estamos, y esta energía potente, ella ha creado para este año la cumbre de liderazgo, que es para hombres y para mujeres, con énfasis en un tema fundamental que se llama ¡Levántate! Es casi que una proclama, una orden, una motivación, una inspiración. Así que, Norita, cuéntanos por qué este preciso título y qué significa para ti conectar con esta energía de despertar y levantarnos. Sí. Fíjate, como bien decías, la humanidad todavía está durmiendo, está adormecida. Y muchas de las personas, como dices tú, viven en una rutina constante en piloto automático. Nos levantamos, medio nos despertamos, vamos a trabajar, regresamos a la casa, y es una continuidad de lo mismo. Pero hay muchas otras cosas por las cuales nosotros también debemos despertar y levantarnos. Y fíjate, cuando tú revisas qué significa la palabra ¡Levántate! En el diccionario, dice que significa movimiento hacia una posición vertical. Entonces, escuchamos esto de ¡Levántate! Nos vamos a erguir en relación a las circunstancias que nosotros estamos viviendo hoy día. No vamos a continuar en esa rutina que nos mantiene adormecidos. No vamos a continuar en esa rutina que nos tiene caminando en piloto automático. No, nos vamos a levantar, nos vamos a despertar, como bien dices tú, pero nos vamos a levantar erguidos para ver cómo nosotros vamos a encontrar las soluciones necesarias para que podamos implementar en nuestras vidas, en nuestras familias y también en los emprendimientos que nosotros estamos desarrollando. Y esto solamente se logra por medio de algo que es muy importante y es la base principal de la Cumbre Integral de Liderazgo para la Mujer y el Hombre Latino. Son cinco pasos a seguir que son fundamentales para nosotros levantarnos, erguirnos, crear ese espacio en nuestras vidas para poder meditar. ¿Qué significa esto y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Excelente. Tuve el honor de estar en la Cumbre presencialmente ahí en la capital de Carolina del Norte con estas mujeres maravillosas en el, hace ya dos años, 2018. Y ahora es un honor para mí también tener la oportunidad de participar contigo y con este grupo de expertas, con todas las personas que van a dar sus testimonios a través de las mesas redondas en esta cumbre que reinventada, porque la vida así no lo ha dicho y no lo ha dejado saber. Resiste el momento, este tiempo y en simultáneo, en lugar de conectar con el ser víctima y con todas esas emociones de baja vibración, reinventate, rehace, reconecta con talentos, dones, capacidades, todos esos conocimientos incluso a veces olvidados y mira al frente qué es lo que quieres. Y eso es lo que ha hecho Nora, se ha reinventado, ha reinventado la cumbre y ahora vamos con la cumbre virtual. Así que todos, desde cualquier lugar del mundo, se pueden conectar, participar y les aseguro que va a ser una experiencia muy enriquecedora porque todos vamos a ser maestros y alumnos en simultáneo. Ahora sí, Nora, dime. Fíjate que qué privilegio, en los últimos siete años te dirigió la cumbre integral de liderazgo en vivo, como dices tú. Y cuando yo veo los videoclips y veo las fotografías, digo, qué privilegio el que nosotros tuvimos de habernos encontrado en esos precisos momentos y no sabíamos para aquel entonces que íbamos a encontrarnos en la situación actual mundial que nosotros nos encontramos, donde hay un encierro, donde muchas personas viven en pánico, donde muchas personas han perdido sus seres queridos, donde muchas personas se están encontrando ante una incertidumbre que no saben qué hacer y es tiempo de levantarnos, es tiempo de erguernos, es tiempo que, como dices tú, de ver hacia el futuro y reinventarnos. Entonces Nora Hernández dice, sentada no me voy a quedar. Y de ahí nació, levántate. Y una, fíjate que algo que todos los días yo hago es un ritual diario. Pero antes de comenzar mi ritual diario, que consiste en 20 minutos de tomar el sol, tomarme un té, un puñado de frutas, mis suplementos diarios y meditación, antes de hacer todo eso, yo me siento en mi cama, doy gracias y digo, ¿para qué estoy buena hoy? Y cuando venía el tiempo de comenzar a coordinar la cumbre, comencé a ver todo lo que se nos venía encima. Dije, Nora, levántate. No te puedes quedar sentada. Tienes que hacer esta cumbre. Tienes que coordinar la cumbre. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, utiliza lo que hay disponible. ¿Y qué es lo que hay disponible? Los medios sociales. Y de ahí se reinventó la rueda, como dicen, para continuar comentando esta cumbre integral de liderazgo, que es de mucha oportunidad para muchas personas. Excelente. De eso se trata y esa es la invitación que esta crisis mundial nos está haciendo y de las crisis salen las mayores oportunidades, los mejores sueños, los mejores proyectos que la humanidad ha tenido, porque es precisamente el tiempo de reinventarse. Así que en este proceso, Nora, cuéntanos sobre estos cinco puntos de liderazgo ejemplar, que son maravillosos, déjanos saber un poquitito así rápidamente de qué se trata cada uno y qué es lo que esperamos entonces con ellos en la cumbre. Fíjate, esta cumbre también nació de un entrenamiento que yo atendí muchos años atrás, donde se unieron líderes comunitarios de diferentes partes de Carolina del Norte y nos reunimos con grandes líderes a nivel mundial que presentó los cinco pasos de liderazgo ejemplar para ayudar a los líderes a nivel local en Carolina del Norte de crear un movimiento que pudiera crear la diferencia en nuestras comunidades. Para aquel entonces yo trabajaba con la Asociación de la Salud Mental en Carolina del Norte como directora de proyectos educativos y de ahí comenzó a surgir esta idea de coordinar una conferencia, de coordinar algo que fuera de alcance comunitario, pero que también fuera a nivel global, porque las circunstancias comenzaban a cambiar. De ahí nació esta conferencia y de ahí vienen estos cinco puntos que se están integrando año por año con diferentes temas. Fíjate, el primer punto es modelar el camino. Entonces, ¿cómo nosotros hoy día vamos a modelar el camino en medio de esta pandemia? Cada uno de los conferencistas que van a ser parte, formar parte de esta cumbre está modelando el camino. ¿Por qué? Porque están sacando de su tiempo para inyectar un granito de arena con la información que ustedes están trayendo para que la humanidad completa pueda ir, escuchar e implementar. Y cómo las personas que van a atender y luego las que van a poder ver todos estos video clips de cada uno de ustedes, van a poder también ellos modelar el camino. Uno yendo e inscribiéndose a la cumbre porque ese es el granito de arena que ellos van a poder implementar para luego poder ellos nutrirse cuando ellos deseen porque cada uno de estos video clips van a ser enviados para que ellos tengan tiempo también de verlos en su propio tiempo para el propio proceso de vida. Y de ahí que van a comenzar a modelar el camino propio de sus vidas pero modelar el camino de alguien más. El segundo punto es inspirar una visión compartida. Ayer hablábamos acerca de lo propensa que está la mujer en relación a contraer el virus que está afectando a la humanidad. Y hablábamos de que por diversas razones la mujer se encuentra en una posición y su rol es fuerte. Por lo tanto, la mujer necesita inspirar una visión compartida a su familia, a sus hijos, a su comunidad. Y hoy por hoy vemos que la mujer está tomando ese rol de liderazgo que nos permite a nosotros poder dirigirnos al mundo entero si nosotros lo deseamos. Pero, ¿cómo vamos a inspirar una visión compartida? Bueno, como bien dices tú, vamos a enseñar en la cumbre pero también en otros líderes. Y eso nos va a crear un complemento que nos va a servir para nosotros poder continuar hacia adelante. Y el tercer punto es desafiar el proceso. Nora Hernández desafió el proceso porque poder juntar a 11 conferencistas, cuatro líderes comunitarios y que estos cuatro líderes comunitarios buscaran su grupo de apoyo para crear las mesas redondas. No es una tarea fácil, pero sí se pudo lograr. ¿Por qué? Porque tenemos una visión, una visión que deseamos compartirla para que otros se enamoren de esa visión y ellos puedan también poner su granito de arena y ayudar a desarrollar un movimiento que sea diferente al resto. No vamos a centrarnos en el problema, no vamos a pelear con este problema, sino vamos a enfrentar una realidad y a crear una nueva posibilidad para la vida. Y esto se desarrolla por medio de este desafiar de este proceso. Luego viene habilitar a los demás para que actúen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez más, cada información que cada uno, cada tema que cada uno de los conferencistas trae, trae un punto específico que nos va a ayudar a habilitar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra estima, nuestro nivel energético, para que nosotros podamos actuar y podamos ir y ver y escuchar una, dos, tres veces, las veces que necesitemos escuchar aquel conferencista con el cual nosotros nos conectamos. Porque vamos a tener, la idea es tener 100 personas conectadas y cada grupo de personas se va a conectar con diferentes conferencistas. Al terminar la cumbre, cada una de esas personas que se inscribieron van a recibir nuevamente estos videoclips para que ellos puedan luego ir y nutrirse. Y de esta forma estamos habilitando el corazón para que las personas puedan actuar. Y luego alentar este corazón. Este corazón que necesita día a día estar nutrido con pensamientos pacíficos y con pensamientos positivos. Ayer hablábamos acerca de cinco fuerzas. Cinco fuerzas importantes para nosotros poder despertar, poder levantarnos y poder nosotros nutrirnos y sobrepasar todo esto que nosotros estamos viviendo hoy día. Una de esas son nuestros pensamientos. Y es importante evaluar cómo están estos pensamientos. ¿Por qué estoy pensando de esta forma? ¿Cómo puedo no pelear con ellos, pero sí crear una nueva realidad para crear nuevos pensamientos? Luego está esa fuerza vital que nosotros necesitamos que se llama voluntad. La voluntad que nosotros necesitamos para lograr nuestras metas, alcanzar esas metas, lograr nuestros objetivos. Se necesita disciplina y voluntad. Alentando el corazón por medio de atender a una cumbre como esta, lo vamos a lograr. Uno de estos oradores, uno de estos conferencistas va a llegar al corazón de aquella persona que está buscando alentar su corazón. Luego es un sueño, un sueño personal. ¿Por qué? ¿Por qué deseo lograr esta meta o este objetivo? Solamente la persona lo va a saber y una vez más se va a conectar con ese conferencista para poder utilizar esa información y poder alentar su corazón. Luego es un sueño para el planeta. ¿Cómo está el planeta? ¿Por qué el planeta está de la forma como está? Hablamos ayer acerca de este señor Hopkins, que él decía de que es responsabilidad nuestra. Todo lo que está sucediendo hoy en día en la humanidad forma parte de nuestros actos. Entonces, ¿cómo estamos actuando? ¿Qué hacemos? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Y es una responsabilidad bondadosa, suave, ligera en relación al planeta. Y por último, la gratitud. La gratitud de estar vivos. La gratitud de que hoy nos pudimos levantar. La gratitud de que ayer la pasamos bien. La gratitud de que, fíjate, una de las cosas que está afectando a la humanidad es decir, no puedo oler, no siento el sabor. Qué rico sentarse a comerse lo que tengas enfrente de ti y darle gracias a nuestro Creador y disfrutarlo. ¿Verdad? Disfrutar el aire, disfrutar el sol, disfrutar todas las cosas que nosotros podemos. Pero disfrutar también esta cumbre. Disfrutar a cada uno de los conferencistas y la disertación que ellos van a hacer, que va a nutrir y alentar este corazón. ¿Por qué? Porque ellos están compartiendo una visión que es levántate, levántate para que puedas alcanzar tus objetivos no solamente en el 2020, sino que trascienda. Nutrirnos es lo que va a pasar. Esa nutrición interna, intrapersonal, emocional y espiritual que tanto necesitamos en este momento. Y ese nutrirnos de una información que nos va a llegar a través de los cinco sentidos como tú resaltabas. Hoy valoramos tanto cada uno de los sentidos. Y el sexto, la intuición, el sexto sentido, la invitación que nos hace la divinidad a tener los ojos abiertos y ver, tener los ojos abiertos, escuchar, tocar, palpar, sentir y sobre todo escuchar esa voz interna tan fuerte que nos está hablando a todos y que cada uno la va a entender a su manera. Pero eventos como este nos permiten conectar con otros y entender que no estamos solos a pesar del distanciamiento físico, no social, no emocional, no espiritual y que muchas, pero muchas personas, millones de personas alrededor del mundo están en este momento vibrando en la misma energía de levantarse. Norita, le recordamos a todos que estamos en nuestro programa radial Creación Entre Tus Manos que va por positivoestremoradio.com con el apoyo de nuestro estudio en Los Ángeles, California, para el mundo. Los invitamos a escuchar la programación 24-7 porque es también otra vía para conectar precisamente con nuestro ser interior. ¿Quiénes van a participar como conferencistas, panelistas y cuáles son los temas esenciales que se van a tocar en la cumbre? ¿Cómo para ir viendo el menú e ir preparándonos para degustar toda esta información? Excelente. Excelente. Fíjate, vamos el 23 arrancando ya esta semana, 23 de julio, 2.30 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Son tres días consecutivos, 23, 24 y 25 de julio. Las personas pueden ir e inscribirse a la www.sspmarket.com y ahí pueden encontrar sus boletos. Pues bien, el 23 arrancamos con nuestra querida Pilar Ortiz. Ella es autora del Genio de la Botella. ¿Quién será ese genio? Interesante, ¿verdad? Tratar de entender. Ella va a presentar y va a hablar un poco de su libro, pero el tema que ella trae es ser la mejor versión de ti. Y lo necesitamos en este tiempo tan dificultoso que nosotros estamos. Pilar Ortiz, ella es una periodista, conferencista y entrenadora. Ella tiene su propia empresa y se va a dirigir a la cumbre, a los asistentes de la cumbre con este gran tema. Ella tiene una vasta experiencia trabajando con las personas, ya que trabajó con CNN y otros canales importantes, medios importantes de comunicación. Por lo tanto, es una persona muy conocida y que va a ser de mucho realce para la cumbre y para el mensaje que ella va a presentar. Luego vienes tú, a la psicóloga y autora Leni Pito Bonilla. Bueno, tú nos vas a presentar ese tema. Autoestima alta, sistema inmune alto. Lo necesitamos, claro que sí, estamos hablando ahora mismo acerca de esto. Y tú vas a poder dirigirte a la conferencia, a la cumbre, con ese autoanálisis de la crisis mundial que está sucediendo. Y vas a traer información importante que nos va a ayudar muchísimo. Eres autora de este gran libro, Entre Tus Manos, que es un libro poderoso, que todo el mundo debería de tener este libro, porque es un autoanálisis interno. Y lo necesitamos hoy día. Este libro es poderoso. Y yo insto a todas aquellas personas que nos van a ver luego a que busquen este libro. Y en la conferencia tú vas a decir, nos vas a dar más información donde encontrar este libro. Luego tenemos a nuestra querida Anya Osandón. Ella escribió, o es autora del libro Siloí. Es un libro muy, muy interesante. Me encanta la forma como escribe ella, porque es como una ficción, pero conectado a la realidad. Y vemos que, si no me equivoco, ella es autora ya de siete libros. Es una psicóloga motivadora y entrenadora. ¡Ah, ahí lo tienes! ¡Excelente! Excelente, excelente libro. Y va a ser muy importante la presentación de ella. Fíjate, ella trae el tema Red Creativa de la Conciencia. Y mira que ella es experta hablando sobre estos temas. Entonces, ese tema, usted no se lo puede perder, persona que nos está viendo ahora, no puede perderse este tema con nuestra querida Anya Osandón. Yo estaría ahí en primera fila porque la forma como ella se dirige al público es única. Me encanta. Luego, el próximo día comenzamos nuevamente a las 2.30 con nuestra querida Beatriz Hilbers. Ella también es una psicóloga y ella es autora del lenguaje secreto del cuerpo. Un sistema que es un método para la decodificación de síntomas corporales. Es una mujer que amo, respeto, para mí se ha convertido en mi mentora. Y también estaré en primera fila escuchando a Beatriz. Yo me he presentado ya con ella en algunas conferencias y es increíble la cantidad de información que ella tiene. Así es que vamos a empoderarnos y a tratar de entender y decodificar cierta forma de conducta o por qué reaccionamos de cierta forma. Luego viene Erika de la O. Ella es fundadora de USA Campus con su tema El desgastado TikTok. USA Campus y la sede de superación personal. Creamos un partnership y estamos presentando las certificaciones para aquellas personas que desean ser coach de vida. Yo soy un master coach y a Erika también. Y las dos empresas avaladas con una universidad estamos presentando estas certificaciones para aquellas personas que desean ser coach de vida. Ya este año hemos logrado graduar cinco personas. Estoy muy contenta por ese logro. Ella es autora también de Ama solo porque sí. Interesante. Y ella dice, si no es ahora, no será. Cada vez hay menos tiempo. El tema de ella va a ir ahí al punto. ¿Qué deberíamos de estar haciendo como humanidad? ¿Qué deberíamos de estar haciendo nosotros como individuos entendiendo que lo que nos afecta a uno le afecta a todo el mundo? Luego viene nuestra querida Diana Dizer-Renick. Ella es autora del coaching de éxito y ella va a presentar el tema El amor que mereces. Ella también es psicóloga. Ella tiene un PhD y también proveerá información necesaria para desarrollar nuestras potencialidades y dar la bienvenida a un mundo lleno de amor. Ella trabaja mucho con las mujeres. Ella también ya estuvo en una de las cumbres que dirigí en vivo y fue nuestra oradora principal y la verdad la audiencia se enamoró de ella. Entonces ella va a estar nuevamente con nosotros en esta cumbre. Luego tenemos a nuestra querida Maciel Álvarez, editora y escritora. Y ella va a hablar desde el punto de vista del alma. La forma como las personas están escribiendo hoy. ¿Estás escribiendo por escribir un libro o estás escribiendo palabras que vienen del alma para llegar a otros con ese sentimiento que se pueda conectar con el autor y con la realidad de su vida? No para pelear. ¡Guau! Mira, ahí tienes unos versos sin nombres de ella. ¡Excelente! Pues mira, excelente. Ella va a estar con nosotros. Ella misma. Estuve hablando con ella esta mañana y la verdad es un honor que nosotros podamos tener a la directora de Asuntos Culturales de la ONU en El Salvador, radicada en la Florida. Y va a estar con nosotros presentando el tema Desafíos de la nueva generación de autores. Entonces, deseas escribir un libro. ¿Por qué debes de escribir un libro? ¿Cómo debes de hacerlo? Ella va a estar ayudándonos con eso. También tenemos a María Ramírez. Ella es abogado y coach de vida y coach de PNL. Ella dice que es importante que nosotros comencemos a cambiar nuestra forma de pensar. No pelear una vez más, ¿no? Con lo que hemos estado haciendo. Pero vamos a crear una nueva realidad. Ella dice que nosotros muchas veces nos preocupamos. ¿Por qué vamos a comer mañana? O nos preocupamos, ¿cómo vamos a hacer para pagar las facturas del final del mes? Cuando en realidad deberíamos de estar creando un plan de acción que cubra todo eso, pero con una visión de 10 años. Así lo hacen los grandes emprendedores. Así lo hacen las grandes empresas. Un plan de acción a largo plazo. ¿Cómo nos beneficia y estar dejando de perder el tiempo en pequeñas cosas y no pensar en grande? Ella es, como dije, coach de vida y abogado y tiene vasta experiencia trabajando con la comunidad latina aquí en Carolina del Norte. Ella es una persona muy querida, muy reconocida y es un placer tenerla. Luego tenemos también a nuestra querida Soyla Alejandro. Ella va a estar hablando del liderazgo de fe. Ella es psicóloga y coach espiritual. Va a hablar sobre su experiencia como persona que va a las montañas y trabaja con las mujeres de las aldeas, los niños. Con ese liderazgo de fe que ella ha ido desarrollando a través de los años y va a estar dándonos pautas que nos van a ayudar a sumergirnos en un entorno que para muchas personas es desconocido. Pero desde esa fuente espiritual, sin religiosidad, cómo ese liderazgo de fe puede transformar al mundo. Interesante. Yo estoy muy deseosa de escucharla también. ¿Y qué tal de Alicia Laureo? También ella es una psicóloga y es autora de Sabiduría de Mujeres. Alicia es psicóloga de la Universidad de British Columbia. Es conferencista, terapeuta holística y creadora y productora del Congreso para el Despertar de la Conciencia. Trabaja muy de cerca con las mujeres y ella va a estar presentando el tema El Poder del Pensamiento Positivo. ¿Necesitamos transformar ese pensamiento? Claro que sí estábamos hablando al principio de esto. Tuve el honor de conocerla y atender a una de sus cumbres y la verdad vienen personas de todo el mundo a esta cumbre en Texas. Se desarrolla todos los años. Este año yo no sé cómo lo hicieron, pero sé que lo hicieron y sé que es de mucha fuente de información. Vienen grandes conferencistas también a la cumbre o conferencia de ella. Y luego voy a cerrar la cumbre, su servidora Nora Hernández, con el tema Levántate. Levántate, sí, porque ya después de toda la información que hemos recibido estos tres días, ya tenemos las fuerzas necesarias para levantarnos. Ya tenemos en nuestra mente estos cinco puntos de liderazgo ejemplar que podemos utilizar para decisiones diarias, para decisiones a largo plazo, para una visión, para el presente, en la forma como estamos viviendo, para no pelear con la realidad, pero sí crear esa fuerza y esa voluntad para nosotros poder esperar el futuro que venga, pero con fuerza, así, erguidos, levantados. Y eso es lo que va a suceder en la cumbre. Aparte de eso, hay cuatro mesas redondas. A nivel local, son cuatro líderes que están ejerciendo diferentes emprendimientos y ellos han tenido que reinventar su vida, porque lo que estaban haciendo antes ya no les funcionaba. Entonces tuvieron que reinventarse y van a contar qué es lo que están haciendo, cuál es ese emprendimiento, cómo les está funcionando, pero cómo han integrado a otras personas y cómo esto, una vez más, les ha permitido a ellos levantarse. Y eso es lo que tenemos para la cumbre. Creo que es bastante información y es una gran oportunidad para nosotros. Por supuesto, es un menú amplio, profundo, maravilloso, grandioso. Conozco a varias de las participantes desde hace mucho tiempo. He seguido su trayectoria y definitivamente, bueno, tengo aquí hasta los libros. Tengo el libro de Pilar, pero no lo encuentro así a la mano. Pero por supuesto, porque Pilar y yo vivimos en la misma región, en la Bahía de Tampa. Y hace un tiempo la invitamos a presentar su libro en una tertulia que realizamos aquí en la Bahía. También, además, es colombiana y sigo su trayectoria desde que éramos muy jovencitas y ella trabajaba como reportera, reportera además de la situación de conflicto armado en el que pasamos en Colombia tanto tiempo. Ania, pues ni se diga, mi colega, aquí está este maravilloso libro que tuve la dicha de editar para ella. De verdad que les recomiendo el libro porque es precisamente la historia de una terapia, de una persona que hizo terapia con ella y es impresionante. No solamente la historia, sino la forma como esta persona pudo superar esas situaciones. Versos sin nombre de Maciel, por supuesto. Y también, aunque ella no va a estar de conferencista, pero me imagino que va a estar presente nuestra querida Jenny Bostamante. Por aquí tengo su hermoso libro. Una frase al día para María, que recuerdas hace dos años, no era sino una idea y lo que ella quería era empastar todas estas frases para regalárselas a su hija. Y la impulsamos estando en la cumbre para que no solamente se la regalara a su hija, sino hiciera un libro y se lo regalara al mundo. Recomendadísimo. Yo tuve el honor de hacer el prólogo y apoyarla en esta edición. Así que... Fíjate que eso es la maravilla de la cumbre, Leni. Que de la cumbre pueden salir muchas cosas. Entonces, ella venía por muchos años queriendo publicar este libro, tenía esta idea, vino a la cumbre, te conoció y de una vez ustedes conectaron. Y es lo que decía yo anteriormente. Tú te vas a conectar con diferentes personas y vas a encontrar el recurso que tú necesitas, que de repente has estado buscando por tantos años. Y de ahí nació ese libro. Ella tiene una historia muy interesante que se puede escuchar y hace que uno vibre al leer este libro. ¿Por qué? Porque cada pensamiento que ella escribe, que es un mensaje para su hija, porque ella pensaba que de repente ya no iba a estar. Y qué interesante, ¿no? Y aquí en Carolina del Norte, ese libro ha tenido mucho auge. Yo tengo también mi propia copia y es muy bonito. Tuve la oportunidad de hacer una presentación, no atender a una de sus presentaciones, que hace no mucho tiempo y que fue todo un éxito también. Y también está por aquí, pero no lo encuentro a la mano, el libro de Diana Dizdarevic, el primero coaching de éxito. Diana, mi colega y amiga también. Pero además espero tener pronto el libro de todos los participantes, las colegas, porque realmente es un material maravilloso. Y pronto ya vas a de repente tener este libro entre tus manos también. He venido trabajando y ya por cuatro años finalmente lo terminé. Y ya está dando sus resultados. Porque las personas que se han graduado de coaching y la capacitación dura seis meses, es basado en este libro. Entonces ahí está recopilado todas las herramientas que yo utilizo para dar ese coaching de vida para aquellas personas que desean graduarse como coaches de vida, que es algo que vamos a necesitar hoy día, después de todo esto que está pasando. Y actualmente, el trabajo que nosotros hacemos es muy importante. Fíjate que desde que comenzó toda esta locura, yo no he parado. Se han graduado ya cinco personas como nuevos coaches de vida. He dado muchas clases de coaching personal, coaching grupal, toda la coordinación de esta conferencia, talleres mensuales. Entonces, nuestro trabajo no tiene fin. Nosotros podemos trabajar todo el tiempo que nosotros deseemos. Pero a mí me gusta trabajar con alegría. A mí me gusta trabajar sintiéndome con esa energía suave, ligera, que no sea pesada. Y eso mismo. Y nosotros, es muy, muy importante eso para el trabajo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a impactar la vida de alguien más. Vamos a crear esas herramientas, vamos a inyectarlas y ellas van a utilizarlas. Nosotros vamos a acompañarlas solamente. Pero el trabajo nuestro es muy, muy, muy importante en todo lo que nosotros hacemos. Fíjate, aquí hay más cuadernos de trabajo que he desarrollado, que utilizo para mis entrenamientos porque es fundamental. Entonces, yo no he parado en el 2020. Yo estoy muy, muy, muy ocupada gracias a nuestro creador. Y de ahí es donde viene también, levántate. No hay que poder, ¿por qué quedarnos sentados viendo televisión todo el día cuando nosotros tenemos facultades que podemos utilizar para nuestro beneficio, pero también para la humanidad? Exacto. Exacto. Esperamos todos esos manuales y esos cuadernos para convertirlos en un poderoso libro que la humanidad precisamente está también esperando y necesitando. Y no has parado, no he parado yo y no ha parado millones de personas porque sencillamente decidimos en medio de la crisis buscar las mejores oportunidades y sobre todo conectar con algo tan valioso que vamos también a resaltar en la cumbre, que es la misión y el propósito de vida de cada uno de nosotros, que es único, diferente, para qué nacimos, para qué estamos aquí y para qué será que somos la generación que estamos viendo, experimentando, experimentando estas cosas a nivel global y que estamos en proceso de entrar en un nivel dimensional de conciencia más poderoso. Viene, después de todo esto, sabemos, tenemos la fe, la certeza, la confianza que viene para la humanidad, cosas maravillosas. Pero mientras pasamos las dolorosas para llegar a las gloriosas, seguimos en pie de lucha, levantados, fluyendo con los procesos que se están dando. Recuerden que esto es Creación Entre Tus Manos, el programa radial que va por Positivo Extremo Radio.com. Y ese nombre, Creación Entre Tus Manos, se lo colocó Maciel Álvarez, que vino precisamente al libro y a todo ese movimiento que llevamos ya una década realizando. Creación Entre Tus Manos, la responsabilidad de tu vida psicológica, de tu psique, de tu cerebro, de tu corazón, lo que tú decías. Me encanta este título que le diste a uno de los puntos, que es alentar el corazón. Y cuando lo alentamos y lo mimamos, él nos responde y nos fortalece. Claro que sí, fíjate que algo, perdona que te interrumpa, algo bien importante que estamos conectándonos y que es fundamental para nosotros sobrepasar todo esto. Porque tú dices, hay que encontrarnos, reencontrarnos y saber de que la vida está entre nuestras manos. Fíjate, tú tienes esta piedrita mineral ahí enfrente, rosada. Y yo tengo mi piedra acá, moradita, ¿no? Sí, es un cuarzo grande que tengo acá. Y eso es importante, ese reconocimiento de entender que necesitamos conectarnos con todas esas fuerzas que nos permitan a nosotros mantenernos activos, que nos permitan subir ese nivel energético. Por ejemplo, el morado representa esa trascendencia, representa esa protección, representa que nada ni nadie puede tocarnos a nosotros. Ninguna energía que se nutra de la energía del hombre, si nos mantenemos con ese nivel energético alto, vibrando alto, puede tocarnos. Ninguna enfermedad puede tocarnos. Y como tú bien decías anteriormente, si ya nos enfermamos fue porque nos tocó, pero no porque le dimos el permiso o la oportunidad a ninguna otra fuerza de que toque nuestro cuerpo o que se nutra de nuestra energía vibracional mental. Y estas piedritas también forman parte de eso, de conectarnos con nuestro universo. Así es, eso es la verdad total. Estamos entonces ya finalizando nuestra emisión. Agradecemos muchísimo a Nora Hernández por esta oportunidad, por todo lo que nos ha compartido hoy, por poner sobre la mesa de todos este menú maravilloso que va a haber en la cumbre y que lo vamos a disfrutar de principio a fin. Nora, por favor, déjanos la información final, dónde te encontramos y de nuevo, dónde podemos comprar la entrada a la cumbre. Sí, pueden ir a la página www.sspmarket.com También pueden guardar mi número de teléfono, 919-867-9494. 919-867-9494. Envíenme mensaje a aquellas personas que desean comprar su boleto o que de repente no van, no quieren ir ellos y comprarlo y quieren que les ayude. Envíenme mensaje y díganme, necesito comprar mi boleto para levántate. Y ahí yo les voy a responder porque yo me cuido mucho mi cuerpo y una de las cosas que yo nunca ando es mi teléfono mucho pegado de mí. Entonces, cada 20 minutos yo estoy revisando mi teléfono y eso me permite mantener el balance, esa energía que yo necesito. También pueden buscar a Nora Hernández en Facebook y ahí van a encontrar mucha información. Hay una página específica, Mujer Vive Tus Sueños, en Facebook. Se está convirtiendo en una página muy poderosa y muchas personas se están añadiendo y de ahí se están añadiendo también a Café de Mujeres, un proyecto de alcance comunitario que está teniendo bastante aceptación a nivel nacional. Y estoy muy contenta por eso porque hay muchas mujeres poderosas que se están uniendo a Café de Mujeres y ahí vamos a poder compartir. Estoy en el proceso de aprendizaje, cómo se maneja este grupo, pero van a ver que sí lo vamos a lograr y vamos a hacer grandes cosas con este Café de Mujeres donde tú ya también participaste. Nora, muchísimas gracias por toda esta información. Todos a conectarla. Nora, ella es de verdad una mujer extraordinaria, una líder hispana en los Estados Unidos, un orgullo latino en este país, en América Latina. Hoy día, Nora, ya estás llegando al mundo entero a través de las plataformas virtuales. Nora, además, ni se diga, es una amiga extraordinaria, ella y toda su familia. Un saludo inmenso para todos ustedes ahí en Carolina del Norte, en ese lindo hogar que además nos han brindado en varias oportunidades también. Les hablo Lenny, psicóloga y psicoterapeuta de cabecera. Recuerden que me pueden encontrar en el WhatsApp en los Estados Unidos, 1-201-667-3621 o por todas las redes como, con mi nombre, o como Creación Psicología 21. Muchas gracias. Vamos a dejar grabado este en vivo para que ustedes lo puedan escuchar con calma y también, si les gusta, compartir. De eso se trata, de unirnos, porque todos, como dijo Nora al principio, somos uno. Bueno, muchas gracias, infinitas bendiciones y hasta la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos en la cumbre. Chao, chao.